En el primer puerto fueron testigos del merecido homenaje que recibieron los trabajadores cesantes de la Municipalidad del Callao. Se trata de 19 personas que dieron su vida entera al servicio de los chalacos. En una ceremonia especial, el alcalde del Callao, Juan Sotomayor, rindió homenaje a 19 servidores municipales cesados. Sotomayor entregó a estos hombres un diploma y un cheque por 10 mil nuevos soles, como parte de su compensación de tiempo de servicios. O sea, no solamente reconocimiento, sino también un cheque de 10 mil soles. Y para pagarles también todos los vengados, hemos acordado mensualmente también si se paga como un sueldo, como estuvieran trabajando. Entre los homenajeados se encontraba don Jorge Durante, quien ingresó el 11 de julio de 1963 a la comuna Chalaca. Él se considera un hombre ejemplar para sus futuras generaciones. Es un honor, señorita, y sirve como ejemplo para mi futura generación, que son mis hijos, mis nietos, y que es un ejemplo haber servido a la Municipalidad del Callao. Este hombre chalaco de 70 años compartirá los 10 mil nuevos soles con su familia y pagará algunas deudas pendientes. La ceremonia tuvo lugar en el Centro Cultural Juvenil Alejandro Miroquesada Garland, ubicado en el primer puerto.